Bueno, el presidente López Obrador ya se manifestó a través de Twitter, dio a conocer un mensaje, lo tenemos listo para verlo en la pantalla. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, confieso que estoy muy contento, orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar, el pueblo de México. La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, la democracia con dimensión social. Acaba de dar a conocer la presidenta del INE el conteo rápido sobre los resultados en la elección presidencial. Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD. Y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda, con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, desde 1824, desde la primera República Federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país. Mañana vamos a seguir hablando sobre este tema en la mañanera, en la conferencia matutina, y vamos a poder conversar más sobre este asunto. Pero ahora quería yo, sobre todo, felicitar a todos los mexicanos. Un abrazo cariñoso, afectuoso. Se puso de nuevo el nombre de México en las alturas. Es un orgullo ser mexicano. Ahí está el primer mensaje del presidente, una vez conocido los resultados de la elección presidencial. ¿Cuánto duró? ¿Tres minutos? Más o menos, 2.30. Mañana el mensaje va a durar como unas tres horas. Bueno, pero ya sabemos tú que estabas preguntando. Y no quiso esperar al mañana. No quiso esperar, sí. No quiso esperar, sí.